españa daría un anuncio importante a conocer desarrollarían un fármaco que podría ser utilizado en caso de COVID-19 sabía usted que recientemente españa habría ideado un nuevo fármaco que podría ayudar en el manejo de COVID-19 cómo actuaría este fármaco que dicen los expertos en relación a ello podría este fármaco ayudar a evitar el avance de los casos COVID-19 que hoy en día estaría enfrentando españa que dicen los expertos en relación a ello en una reciente publicación de este 19 de diciembre 2003 un grupo de expertos indicarían sobre un fármaco que había desarrollado españa en relación a los casos de COVID-19 cómo actuaría este fármaco en este vídeo vamos a compartir los hallazgo esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta el día de hoy hablaremos sobre españa desarrollaría un fármaco oral que ayudaría en el tratamiento de COVID leve en qué consiste el mismo un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que recientemente españa habría declarado una crisis sanitaria sobre todo por el avance de las enfermedades infecciosas respiratorias en donde la gripe y COVID-19 estarían comandando ello sin embargo ante ello se habría anunciado igualmente el desarrollo del primer fármaco en españa que estaría utilizado para el tratamiento de los casos de COVID leve en una reciente publicación de este 19 de diciembre de 2023 un grupo de expertos hablaría sobre el desarrollo del primer fármaco oral creado en españa para tratar los casos de COVID leve según un estudio exploratorio liderado por los centros de cataluña y galicia habrían propuesto un medicamento para tratar los pacientes con síntomas leves de COVID-19 una solución que podría hoy en día ayudar ante la ola de contagios que se describe en españa el trabajo habría tenido la colaboración de científicos del hospital del mar de barcelona la universidad de pompeú fabra el parque sanitario perivigil de barcelona y el instituto de investigación sanitaria de santiago de compostela según lo que se habría mencionado el estudio contaría con un nuevo fármaco desarrollado por la farmacéutica esteve el fármaco sería el 52 862 el cual estaría actuando en el interior de las células sobre un factor básico en el inicio de la replicación viral el ensayo habría sido publicado en la revista the journal of infection y habría contado con 120 personas voluntarias todas con un diagnóstico positivo leve de COVID-19 que se habían dividido en dos grupos para comparar los efectos del fármaco en unos en contraste con la evolución sin fármaco del resto los resultados habían indicado que aunque no se puede demostrar un descenso en la carga viral en comparación con los pacientes del grupo de contraste se observó que algunos de los síntomas más habituales se habrían reducido rápidamente tras tomar el medicamento como habrían sido el dolor de cabeza la tos o el dolor de garganta COVID-19 es una patología que no estirá y que seguirá con nosotros tanto en verano como en invierno por lo tanto tener un fármaco que forme parte de nuestra vida es una buena noticia por su parte otros investigadores han indicado que este primer fármaco creado en el país podría ayudar a futuras o las COVID-19 que se registren el autor principal de la investigación habría mencionado que el propósito del trabajo era tratar enfermos que comience con un COVID leve pero a que podrían evolucionar a un COVID severo es importante mencionar que la importancia del fármaco es 52 862 es que actualmente no existe casi ningún medicamento capaz de ser administrado fácilmente en la atención primaria y que reduzca los posibles casos graves de la enfermedad de COVID-19 los investigadores del proyecto habrían destacado que el fármaco supone un nuevo mecanismo de acción para tratar COVID-19 datos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta según la publicación se estaría anunciando que españa habría desarrollado un primer fármaco contra la COVID-19 un fármaco que actuaría a nivel intracelular y evitaría que se dé la replicación viral situación que de esta manera evitaría que el COVID leve se convierta en un COVID grave es muy importante mencionar que este fármaco ya había sido probado en 120 voluntarios y que hoy en día podría ser una ayuda importante frente a futuras olas de contagios que pueda registrar españa y el resto del mundo un fármaco que podría ayudar en el manejo de COVID-19 una situación importante que nosotros debemos conocer no bajemos la guardia tomemos en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos querido compartir un tema muy importante en donde científicos hablarían sobre el desarrollo en españa de un nuevo fármaco que ayudaría en el manejo de COVID-19 según la publicación se habría mencionado que españa habría desarrollado un primer fármaco orientado a los casos COVID-19 leve en un estudio exploratorio liderado por el centro de Cataluña y Galicia se habría propuesto un nuevo medicamento para tratar a los pacientes con síntomas leves de COVID-19 una solución pionera que en el caso de confirmar los resultados podría administrarse por biograd en los centros de atención primaria según los científicos el estudio de este otro en pacientes con COVID-19 el fármaco habría sido desarrollada por la farmacéutica esteve y sería el fármaco es 52 862 el cual actuaría dentro de las células sobre un factor básico en el inicio de la replicación del sarcov 2 el ensayo habría sido publicado en la revista the journal of infection y habría contado con 120 personas voluntarias todas con un diagnóstico positivo leve de COVID-19 que se habían dividido en dos grupos para comparar los efectos del fármaco los resultados habrían mencionado de que las personas que habían recibido el fármaco habrían reducido la sintomatología como el dolor de cabeza la tos o el dolor de garganta según los expertos COVID-19 sigue siendo una enfermedad que no se irá de nosotros y que lamentablemente podría afectar no solo en invierno sino también en verano por lo cual tener mecanismos que pueden ayudar a controlar los casos es importante considerar no bajemos la guardia tomemos en cuenta esta información si esta información le resultó útil no olvide darle un me gusta al vídeo y sobre todo compartamos la información no olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos vídeos que estaremos publicando es importante que si quiere ser usted miembro del canal puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal no olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo vídeo saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!